Los estudiantes de hoy se encuentran aturdidos cuando entran al entorno del siglo XIX, que aún caracteriza a los establecimientos de educación donde la información es escasa, aunque ordenada y estructurada por temas y cronogramas clasificados, parametrizados y fragmentados. Marcek McLuhan, 1967. Si estas paredes hablaran, ¿Qué nos dirían? Si los estudiantes aprenden lo que hacen, ¿Qué están aprendiendo sentados aquí? La información está aquí. Síguela. Por supuesto, las paredes y los escritorios no pueden hablar, pero los estudiantes sí pueden. Una visión de los estudiantes de hoy. ¿A qué se parece un estudiante hoy en día? Añade colaboradores. Doscientos estudiantes hicieron 367 correcciones a este documento y se examinaron a sí mismos para darte el siguiente mensaje. En promedio somos 115 en la clase. 18% de mis profesores conocen mi nombre. Yo termino el 49 de lecturas que se me asignan. Solo el 26% de esa lectura es relevante en mi vida. Gasto como 100 dólares en libros que nunca abro. Mi vecino pagó por esta clase, pero nunca viene. Leeré ocho libros este año. Dos mil trescientos sitios web. Y mil doscientas ochenta y un páginas de Facebook. Escribiré 42 páginas para mis clases de este semestre. Y como 500 páginas de e-mails. Duermo siete horas cada noche. Gasto una hora y media viendo TV cada noche. Invierto tres horas y media al día navegando. Escucho música dos y media horas al día. Gasto dos horas hablando en mi celular. Gasto tres horas en clase. Dos horas comiendo. Trabajo dos horas cada día. Tres horas estudiando. Esto es un total de 26.5 horas por día. Soy un multitarea. No me queda otra. Estaré endeudado con 20 mil dólares en el momento de graduarme. Soy uno de los afortunados. Más de un billón de personas apenas logran ganar menos de un dólar al día. Esta notebook me ha costado más de lo que algunas personas en el mundo ganan en un año. Cuando me gradúe probablemente tendré un trabajo, el cual aún no existe hoy. El llenar esta tarjeta no me ayudará a obtenerlo o incluso a tratar con los problemas. Yo no he creado los problemas, pero ahora son míos. Algunos han sugerido que la tecnología nos puede ayudar. Algunos han sugerido que sólo la tecnología nos puede ayudar. Navego en Facebook en casi todas mis clases. Traigo mi notebook a clases, pero no trabajo en mis tareas. El inventor de este sistema merece ser catalogado entre los mejores contribuyentes al aprendizaje y a la ciencia, pero no entre los grandes benefactores de la humanidad. Yoshaia Bronsted, en 1841, hablando acerca de los beneficios del pizarrón. Continuará. Únase a nosotros en la discusión de este tema en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!